Ok, lo que hago todos los días es parte de lo que como familia somos un negocio de familia. Somos un negocio que nació en la cocina de mi casa y que mi mamá ha estado ahí conmigo todo el tiempo. Mi hija, que no ha venido de la escuela. Mi papá, yo le prometí en un momento que iba a ser su nombre grande en los Estados Unidos. Hoy gracias a Dios podemos llevar, hemos podido llevar ese logo de Sweet Meléndez a muchos estados. Y muchos estados conocen a Sweet Meléndez. So many states already know Sweet Meléndez because that's a promise I made to my dad at one time that I was going to make his name big in the United States. I'm working on that. That promise is not fulfilled all the way to the top, but I'm working on that. I'm working really hard to make that dream come true. So, I just want to say, Mom, thank you. One more time. No hay palabras para decirle a mi mamá lo que ella representa en todo esto. Es más que mi mano derecha, mi soporte, mi guía. Hago muchas cosas por el bien de todos. Es difícil todo lo que hago. Es mucho trabajo, es mucha presión, pero papá Dios me ha dado la oportunidad. Y quiero honrar tanto a mi mamá como a mi papá con todo lo que hago. Y esa es mi mayor bendición, poder honrarlos a ellos con lo que hago. Y una vez más veo que viene llegando desde Filadelfia, mi bella Miami que viene a acompañarme esta tarde. Gracias, mi amor, por estar aquí. Estoy esperando, estaba esperando otro grupo de mis emprendedoras de éxito. Mi coach no vino. Vi que me mandó unas flores con las que me hizo llorar. Y de verdad, muy agradecida de todas las personas que todos los días me dan apoyo. Gracias, gracias desde el corazón. Vamos a disfrutar unos appetizers que vamos a traer desde la cocina. Y vamos a estar abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, del lunes a sábado. Los domingos tendremos un horario más corto. O es posible, vamos a ir probando las aguas y ver cómo vamos. Un día estaremos cerrados, pero eso se lo dejaremos saber. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere decirme algo, si alguien, aquí estoy. Si cualquier cosa, Víctor Pérez, muchísimas gracias, Víctor Pérez, por venir a acompañarme también en esta tarde. Y si me quieren decir algo, el micrófono está aquí abierto, pueden pasar acá por ahí. On behalf of the Chamber, we're so excited that a relatively new business has expanded. And Sweet Melendez is now a restaurant for the enjoyment of all the greater Hazleton community. So on behalf of the Chamber, the Board, and our staff, we'd like to wish Maribel and her team much congratulations in the new venture. Come on down and check it out. Bien, muchas gracias. Nos vemos informativos por la oportunidad. Estamos aquí en la representación de la Casa Dominicana de Egésito. A Víctor Pérez, presidente de la Casa Dominicana. Le damos las felicitaciones y le damos la patita de la buena suerte para Sweet Melendez, que está ahora entrando en lo que es la parte del negocio de los restaurantes. Como dulces, excelente. Como restaurante, también me parece excelente. Así que nosotros, como Casa Dominicana, les deseamos mucha felicidad. Feliz, mi gente de Hazleton. Gracias por el apoyo. Gracias a todas las personas que vinieron a acompañarme en esta tarde, que han venido dándome un poquito de su tiempo. Estamos en el 699 Cyber Street. Ahora somos dulcería dominicana y restaurante. No solamente vendemos dulce, ahora también tenemos comida. Así es que los esperamos a todos por acá, con un personal que está esperando por ustedes y unos chefs super calificados que cocinan riquísimo.